Amigos de Radio Pichincha, muy buenas tardes, bienvenidos a Pichincha Plus. El día de hoy vamos a conversar con el escritor y periodista Santiago Rosero, quien trae un nuevo libro, Una Mesa Más Larga, que es una recopilación de crónicas que ha venido haciendo sobre el tema de la gastronomía. Así que le damos la bienvenida a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo y cuéntanos un poco de qué trata tu nuevo libro, Una Mesa Más Larga. Hola Edison, buenos días, gracias por la invitación. Una Mesa Más Larga es una recopilación de crónicas, perfiles y relatos acerca del mundo de la alimentación, dentro del cual está la gastronomía, ¿no? Pero me gusta hacer esta distinción para entender el mundo de la alimentación como algo más grande, más global, más abarcador, más universal, que nos junta a todos, dentro de lo cual la gastronomía, siendo la cultura de la práctica culinaria, es un eje importante. Entonces son textos que hablan de la importancia de la alimentación, de cómo la alimentación, o de cómo yo veo la alimentación como un eje central a través del cual observar el mundo o observar algunas de las facetas más críticas, urgentes, problemáticas, importantes de la vida en sociedad. Ese es el enfoque que me interesa en la comida y es el ejercicio que intento hacer con la investigación y luego con la narrativa que hago de estos textos. Entonces son 24 textos que he escrito a lo largo de 14 años. Estos textos, pude ojear el libro, están divididos en tres partes, ¿verdad? Hay crónicas que están aquí situadas en Ecuador, pero también hay otras crónicas que están en otros países, en otras ciudades. Cuéntanos un poco cómo cuesta esta selección, esta estructura. Son tres secciones, la una está dedicada a Ecuador, que es quizá la más nueva, aunque ahí se incluye uno de los textos más antiguos o un texto que empezó a ser escrito en 2009 y terminó en el 2023 por ciertas razones temporales. Y hay ahí también una mini sección interior dedicada a varios cocineros ecuatorianos que de alguna forma han estado haciendo cosas interesantes, importantes, pero que también han permitido hacer una observación crítica de lo que se está entendiendo como alta cocina y gastronomía nacional en este momento, ¿no? Hay otra parte que está dedicada a Francia, que es el país donde viví hace unos años, durante siete años, y que fue donde me adentré más en esta unión entre la escritura, la investigación y el mundo de la alimentación. Ahí fue, digamos, donde yo que soy cocinero profesional también había abandonado la cocina, allá volví a la vez que seguía trabajando como periodista, entonces fue un punto de encuentro importante para mí y por eso ahí escribí algunas de esas crónicas que hoy se reunió en este libro. Y otra sección está dedicada al mundo, digamos, a viajes que he hecho por algunos países y a textos que escribí en esa oportunidad. Son crónicas de viaje dedicadas a algunos de los destinos por los que he viajado. ¿Por qué es importante a la gente, digamos, que no se ha metido mucho en el mundo de la gastronomía? ¿Por qué crees que es importante que conozcan este mundo? Bueno, como decía hace un momento, para mí la comida y la alimentación están en la base de nuestra esencia como seres vivientes, digamos, y no solo en los seres humanos, sino en los seres vivos. La alimentación es algo, es del acto vital, creo yo. Hay una discusión si es del lenguaje o la alimentación lo que está primero en la definición del ser humano, en todo caso. Pero para mí la alimentación es algo que está tanto en la base y que además es un hilo conductor transversal para la humanidad y, como decía, para los seres vivos en general. Entonces, yo creo que merece ser abordada con profundidad, con una visión crítica, alejada solo de la farandulización de la gastronomía que hay mucho en este momento en este país. ¿Cómo se está farandulizado? Vivimos del fenómeno del fudismo y de los influencers y de las redes sociales, que digamos, son los que generan mayor opinión, los que generan más contenidos y los que hacen circular más contenidos. Ya vivimos con eso, es difícil ir contra eso, pero creo yo que muestran una... La superficie, simplemente, de las cosas, ¿no? Ayudan al endiosamiento de ciertas figuras cuando el sistema alimentario, la gastronomía, el arte culinario, el mundo de la alimentación son campos mucho más vastos que nos unen con todos los demás, con la política, con la ecología, con la economía, con el arte, si se quiere. Y esas son las conexiones que a mí me gusta hacer ver, sobresalir. ¿Cómo está el tema de la gastronomía ecuatoriana en comparación, digamos, con otros países? ¿Crees que se están realizando productos que les están dando un toque de identidad al país? ¿O todavía falta mucho trabajar en este sentido? Depende de dónde se lo vea. Mucha gente te podría responder que sí, como hay restaurantes que están ubicados en la lista de los mejores restaurantes del mundo, lo cual no está mal, está bien, digamos, pero como decía hace un momento, esa es solo una de las facetas y quizás la más superficial. Para mí la gastronomía ecuatoriana no está en esas figuras relumbrantes y en esos posicionamientos a nivel internacional. Es una parte de... Pero para mí la gastronomía está en las comunidades, en los mercados, en las ferias, en los productores, en el campo, en todo eso que es mayoritariamente invisibilizado o que cuando se lo visibiliza es para un poco valerse de eso, valerse de esos valores en esta otra esfera, pero el rato de los ratos, digamos, no hay mayor conexión, no hay mayor respeto y realidad en ese contacto, ¿no? Santiago, la gente que quiera encontrar tu libro, que quiera leer tus crónicas, ¿dónde van a poder localizarlo? Sí, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, ¿no? El libro va a salir, sale hoy de imprenta y mañana viernes, viernes 14 de junio, va a estar en la Feria del Libro, en los stands de las editoriales que publica el libro, que son la USFQ Press y Severo Editorial, y después va a ser el lanzamiento oficial el 21 de junio en el ananqué de la floresta, el 21 de junio, el próximo viernes. Ah, ya justo aquí en este barrio. En este barrio, a unas cuantas cuadras de aquí. Toda la gente ya sabe que está aquí, sobre todo en la floresta, a dónde asistir el viernes 21 de junio. El viernes 21 de junio a las 7, la noche va a ser una linda celebración, aprovechando que es de su justicio, Inti Raimi es una fecha muy especial para hablar de estos temas también. Santiago, aprovechando pues esta entrevista, también queríamos conversar un poco de periodismo contigo, sobre todo de crónica. ¿Cómo ves que también está evolucionando el tema de la crónica aquí en el país? ¿Crees que está tomando más fuerza, cada vez más periodistas que se dedican al género? ¿O tal vez sientes que este auge que en un momento tuvo la crónica ha bajado un poco? ¿Cómo estás? Yo creo que es más lo último que acabas de decir. Hubo, sí, hubo un auge, hubo un entusiasmo, hace unos años, mucha gente estaba dedicada a eso, porque también había más espacios para publicar. Yo veo que ahora hay menos gente que se dedica a este tipo de textos, son textos demandantes en todo sentido, son textos que demandan mucho tiempo, mucha inversión de parte de uno también en todo sentido, y a veces no son recompensados con justicia, entonces es difícil sostenerse con eso. Hay cada vez menos medios que publiquen textos largos, porque se cree que la gente no lee, y hay cada vez también menos medios impresos que publiquen ese tipo de textos, y no solo en Ecuador, en Ecuador ya casi no quedan, sino a nivel internacional también. Entonces, yo no creo que sea el momento de la crónica, creo que eso ya pasó ahorita, es el momento del audiovisual, ya desde hace un tiempo, un poco del podcast, quizá en audio los temas narrativos largos estén teniendo cabida, pero en el escrito creo que se ha debilitado un poco, creo que no somos muchos los que seguimos apostando por eso. Mucho tiene que ver también que para hacer crónica, el periodista tiene que saber de literatura, porque uno de los ejes interales, de los pilares de la crónica, es coger las herramientas de la literatura, para pasarlo del periodismo, el otro día me enteré que incluso en una carrera ya de periodismo, de comunicación social, que ahora se llama, ya ni siquiera dan la materia de literatura, ¿crees que eso también sea motivo para que la gente un poco ya deje de apostar por la crónica, o incluso para que muchos periodistas ahora digan, no sepan esto de qué es la crónica, qué es de este género, cómo se escribe un perfil, ¿crees que eso también está afectando a todo esto? Sí, yo he visto que en las facultades de periodismo de las universidades, lo escrito cada vez tiene menos peso en general, y no hablo de crónica, que sería como el formato más exigente en ese campo, en general la escritura es la que menos espacio ha perdido, y se da más espacio cada vez a los contenidos audiovisuales, a los contenidos para redes, a las cápsulas, a lo que es fugaz y rápido, pero más impactante en el momento en que se ve, entonces, claro, ahí hay cada vez menos interés en eso, y por otro lado también, como decías, la literatura es un componente esencial en la escritura de una crónica, pero eso más allá de que se enseñe o se incentive en las universidades, está mucho en uno, es en los propios autores seguir leyendo, seguir alimentándose de buena literatura para poder después escribir, eso ha sido siempre, fue antes y es ahora y no dejará de ser así. Como lector, ¿cómo es Santiago Rosero? ¿Qué libros está leyendo? ¿Qué libro recomendaría? ¿Hay libros con los que se obsesiona, autores con los que está ahí, o más bien va picando de todo lado? Sí, yo soy así como de picarda, tampoco soy muy ordenado en mis lecturas, salto de una cosa a otra, leo varias cosas a la vez, y a veces pienso que eso no es tan bueno, parecería que es bueno, pero lo que intento es siempre leer algo de ficción, algo de no ficción, y algo de ensayo, entonces ahorita estoy leyendo de ficción, de cierto sonoro, una novela de Valeria Luiselli, estoy leyendo La llamada, de Leila Guerriero, el último libro de ella, de crónica, y algo de ensayo, estoy leyendo un par de libros sobre animales, uno de John Berger, y otro de una autora que se me escapa el libro, que desde hace un tiempo, por una crónica que escribí hace unos meses, me metí un poco a investigar en el mundo de los animales, en el comportamiento de los animales, y estoy un poco en eso. Santiago, para ya ir cerrando un poco la entrevista, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que quieren ser periodistas, que apuestan todavía por el periodismo escrito, que tal vez quieren llegar a escribir crónicas, ¿qué recomendación, qué sugerencia les darías a los jóvenes que están formando, también en las universidades? ¿Qué les dirías a ellos, si es que ellos tienen también el anhelo de llegar a escribir crónicas, crónicas, perfiles? Independientemente de si quieren escribir crónicas o perfiles, y cuál sea su punto de interés, y su perspectiva de especialización, la recomendación sería que leen y escriban, o sea, que se esfuercen por escribir, porque sabiendo escribir, poniéndole atención y cuidado a la escritura, puedes lo demás, digamos, cualquier construcción de contenido, puede y creo que debería tener como base sólida la escritura, y la escritura se mejora con la escritura, pero también con lectura, y no sé, esto ya viene de la escuela que vengo yo, y de la generación que vengo yo, pero que también escriban a mano, diría yo, porque cada vez veo que la gente escribe menos a mano, como que se ha atrofiado esa capacidad de escribir a mano, de tomar notas, y todo es ya a través de dispositivos digitales, creo que hay una virtud en este oficio, en esta casi artesanía de la escritura a mano, creo que las manos necesitan todavía tener esa vitalidad, y no dejarse atrofiar solamente por los teclados. Eso era Santiago, te queríamos agradecer mucho, a todos los amigos de Radio Pichincha, igual agradecerles por acompañarnos en esta enredita, en Pichincha Plus, y recordarles que estaremos también con nuevas entrevistas, acerca del mundo de la cultura, de la literatura y de la gastronomía, muchas gracias a todos.